Con mucho orgullo partió hacia la concentración en Bogotá el patinador barranqueño John Steven Martínez. John, que se ganó un cupo, podrá estar con la selección colombiana de patinaje. Estarán cerca de dos meses trabajando en la capital de la república, previo al viaje que realicen a Italia en el mes de septiembre. Estamos listos para el viaje y a llegar a concentrarnos mañana. A partir de mañana todos empezamos a hacer pruebas de física, de ciencia física con alto rendimiento. Y ya empiezan, yo creo que ya el lunes estamos empezando así lo que es patines y empezar a entrenar duro para este campeonato. John Steven participará en las pruebas de 200 metros contra reloj individual y en la 500, si así lo exige el profesor Elías del Valle, técnico de la selección colombiana. Martínez llegó a esta cita orbital más maduro, con serias oportunidades de alzarse con la medalla de oro en los campeonatos mundiales. Uno adquiere una madurez deportiva ya diferente ya cuando entra la primera vez, porque sabe que los nervios a veces lo traicionan en el campeonato. Y ya este año yo sé que no va a pasar eso, voy con otra mentalidad, yo sé que estoy más fuerte que el 2010. Y este año yo sé que por favor de ellos se van a dar las cosas. John Steven partió el sábado anterior y compartirá con 23 patinadores que fueron llamados a la selección. El objetivo de la tricolor es revalidar el título que consiguieron el año anterior en territorio oriental.